¿Qué es Pablo Posi? No, gracias a vos por atendernos. Queremos hablar con vos, basados en que el miércoles se cumplieron 47 años del asesinato de Mario Roberto Santuccio y Urquiaga, y vos has sido un estudioso de ese tema, del tema, no del tema del asesinato, sino de lo que fue la creación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, todo ese movimiento, y queríamos que nos cuente, porque Santuccio no era un simple guerrillero, era mucho más que eso, y él creó un partido político, aparte del ERP, y queríamos que nos cuentes, vos que tenés más conocimiento, todo el entorno este. Bueno, no sé cuánto más conocimiento tengo que la gente que lo vivió y se dedica a eso, desde Marta Fabián misma, hasta Daniel de Santis, pero digamos, en términos generales. A ver, a mí, efectivamente, yo he publicado varias cosas sobre el PRT ERP, a mí lo que me interesa en particular es no tanto el anecdotario del PRT, sino cómo a través del estudio del PRT podemos ver la sociedad argentina de una época. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, básicamente, que en general hemos considerado a Santuccio como una persona excepcional, y realmente lo que es, es un producto de una época muy específica de la historia argentina, digamos, entre 1925 y 1975, esos 50 años que son fundamentales. Pensemos que en la Santuccio nacen en el 35. Es una Argentina particular, una Argentina donde la cultura a nivel popular es una cuestión sumamente importante, donde una cantidad importantísima de gente sabe leer y escribir, donde habiendo 20 millones de argentinos en el año 75, el diario dominical de Clarín vendía un millón de ejemplares, donde la prensa política era una cosa muy difundida y discutida, donde además, piensen ustedes, que el Partido Comunista tenía el 1% de los argentinos pertenecía al PC, y donde hubo una inmensa cantidad de otros movimientos de izquierda. Yo cuando empecé a estudiar el PRT, contabilicé por lo menos 17 organizaciones armadas en la época. Ahora, el PRT, digamos, en el caso de Santuccio, fue una expresión particular, el tipo era un tipo efectivamente inteligente, era un tipo voluntarioso, era un tipo que representaba muy bien, digamos, el interior de la Argentina. O sea, era más que era callado, era morocho, escuchaba, cosa fundamental, pero además también era una persona que se forjó en un ámbito colectivo, desde la familia, desde el papel de su hermano Francisco René, que era un intelectual importante en su época, hasta el colectivo mismo del PRT. Y ustedes fíjense que ellos hacen una organización política muy particular hoy en día, digamos... Inimaginable. Sí, inimaginable. Estaba por decir como que, no sé si se ha perdido o se ha ignorado la herencia. O sea, estás hablando de una organización que hoy en día se la recuerda por el aspecto armado, por la guerrilla, pero era una organización que tenía un partido político, que además buscaba darle un lugar para la participación política a todo el santo mundo. O sea, tenía militantes y aspirantes, unos 6.000, después tenía simpatizantes organizados, contactos, lectores... Estamos hablando de una organización que contactaba unas 100.000 personas entre pitos y flautas. Estás hablando de la formación del Frente Antimperialista por el Socialismo de Argentina, como frente político, unificando una cantidad grande de organizaciones relativamente pequeñas, que además es importante la visión que hay acá. O sea, aún anecdotariamente cuentan que después de uno de los congresos del FAS, uno de los responsables del PRT va y le dice a Santucho básicamente, bueno, elegimos una nueva dirección del FAS, está fulanito y fulanito es nuestro, sutanito es nuestro, perenganito es nuestro, y Santucho es insano. Volver inmediatamente y acá tienen que participar todos, sean o no nuestros. Y esto me pareció una cosa importante, darle un lugar a gente con los cuales podían inclusive tener diferencias políticas, pero las diferencias políticas se saldaban en la discusión fraternal dentro de la izquierda, no digamos como el día de hoy que es un puterío infernal. Perdón de la expresión tan mala. Sí, me viene a la memoria algo, que es una anécdota que yo siempre cuento, que mi padre, que era un hombre nacido en el campo en 1907, cuando yo nací él tenía 44 años, de chico él, como decía, bueno, yo ya soy grande, tengo que formarlo ahora, me enseñaba, ¿no?, que si el patrón de la estancia o el dueño de las grandes empresas está en una vereda, yo en la de enfrente, y que en mi vereda me iba a encontrar con muchos que podían pensar políticamente distinto que yo, pero que eran mis compañeros. Con ellos podía debatir, me podía enojar, pero no me podía pelear, porque eran mis compañeros, el enemigo estaba enfrente. Pensá, pensá qué tradición política importante que fue esa, y pensá cuán alejados estamos de eso el día de hoy. Pensemos además que el PRT hizo el FATRAC, o sea, el Frente de los Trabajadores de la Cultura, una cosa importantísima. Donde estaban todos, desde Alcón hasta... Bueno, pero además de que estaban todos, estaban todos como lo que eran. Sí, exacto. O sea, si el presidente de la Sociedad de Psicoanalistas Argentinos estaba en el FATRAC, estaba como psicoanalista, no como un tipo que iba a tomar cuarteles. Claro. O sea, los médicos participaban... Como médicos. Como médicos en los equipos de sanidad. Exacto. Entonces, estamos hablando de una cuestión donde políticamente la dirección del PRT, conducida por Santucho, encuentra un lugar para cada persona. ¿Por qué? Y porque tiene una política de masas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es un foco guerrillero esto. Acá hay una política netamente de masas. O sea, cada uno en su lugar. De hecho, a ver, si sacan las cuentas de la cantidad de gente involucrada, de la cantidad de gente que efectivamente tiraba tiros, la vasta mayoría de la gente del PRT estaba en algún tipo de frente de masas o frente legal o cosas por el estilo. Claro, el frente militar era vitalitario. El frente militar era relativamente pequeño. Pequeño. Ah, pequeño. Sí, a ver. Pequeño me la haciendo, además. Sí. Hasta que el partido se militariza con el golpe de Estado, la mayoría están en otra tarea. Esto implica que, por ejemplo, el PRT logra hacer, qué sé yo, el diario El Mundo. El diario El Mundo donde además participan gente, no que tenían algunas diferencias con el PRT. Muchas. Muchas. Como la Alicia Gure. Bueno, como la Alicia Gure, pero además como gente miembro del Partido Comunista. Sí, claro. Peronistas participaban ahí. Y el papá de la gozera presidencial. Exactamente. Entonces, estamos hablando de eso lo mismo que una revista más de discusión político-teórica, la revista Posición. Sí. En Posición participaba Francisco de Lich. Exacto. Después, interventor, rector de la Universidad de Buenos Aires, rector de la Universidad de Córdoba, sociólogo conocido y radical. Sí. Ah, ¿qué tal? Entonces, acá estamos hablando de una concepción política para el país nacional, que también expresa una cuestión de época, porque lo que registra los documentos de los servicios de inteligencia norteamericanos, lo registran con mucha preocupación, es el nivel de simpatía que generaba. No, estamos hablando, por simpatía no quiero decir que la gente quería meterse a la guerrilla. Lo que quiero decir es que simpatía quiere decir que no los veían como malos enemigos, terroristas, horrorosos y que excedieron, sino como gente con buena intención que estaba haciendo algo importante o tratando de mejorar el país. Entonces, esto es una cuestión central en todo ese tipo de cosas. O sea, otra vez, que entre la dictadura, la dictadura que cumple dos o tres funciones fundamentales que a veces perdemos de vista, que no es sólo matar gente, si bien nos hemos enfocado en la cuestión de las víctimas, hay dos cosas que son centrales de la dictadura. Una es que instala el miedo, y la segunda cuestión es que corta la transmisión de experiencia. O sea, no hay nadie que te cuente cómo fue, ni cómo hacerlo, ni qué pasa, ni cómo llevar adelante una cantidad de cosas, porque además los que sobrevivimos lo hicimos con miedo, y no hemos logrado hacer un balance adecuado de todo eso, adecuado quiero decir ajustado a la realidad del día de hoy. Y la segunda cuestión fue el menemismo. El menemismo compró, cooptó, corrompió una inmensa cantidad de setentistas. Fue muy notable. No, instaló el discurso neoliberal a través del país, donde de repente, sin darnos cuenta, planteamos cosas que son netamente neoliberales. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Perfectamente. Bien, eso. Entonces, creo que el PRT en ese sentido, y Santucho en particular, trataron de aprovechar lo que fue una ventana, una ventana para lograr un cambio social. En eso, creo que hay que rescatar una cosa fundamental. Digo, porque yo de repente discuto con nuestros jóvenes el día de hoy. A ver, todos admiten que el país es una porquería. Todos. Y uno hasta dice, bueno, ¿por qué es una porquería? Entonces Macri, o T.C. Massa, o qué sé yo, o este o el otro. La realidad es que es una porquería porque hay capitalismo el día de hoy. Nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar las bases del sistema que hacen que un burgués... A ver, ¿qué es un burgués? Es un tipo que hace plata. Si no quiere hacer plata, se lo comen los otros. Y la forma de hacer plata es aumentando el nivel de explotación de la gente. Entonces, esto es el sistema. No tiene nada que ver con que el tipo sea un buen cristiano, argentino, chino, o qué sé yo. Es capitalista. Entonces, en aquella época se visualizó esto con claridad, ¿sí? Y se trató de hacer un cambio. Un cambio planteando cuestiones como alternativizar el Estado. O sea, si ahí vamos a organizar la gente para que tengan cloacas, para que tengan escuelas, para que tengan sociedad de fomento, para que tengan seguridad, las vamos a organizar nosotros. ¿Está claro hasta ahí? Hoy en día hemos cambiado tanto que cada vez que necesitamos, tenemos una necesidad en el barrio, buscamos algún político que nos la resuelva, y pedimos subsidio al Estado. En vez de organizar a la gente. Esto implica un cambio en la estructura política central, un cambio que el PRT rechazaba. ¿Está claro? Sí. Sí, vos fijate cómo está la cosa hoy, lo mal que está la ideología, que hoy la referente máxima de un movimiento nacional y popular, que desde su origen estuvo, siempre dijo, ni yanqui ni marxista, peronista, que no quería ni el capitalismo ni el comunismo, nos dice que la mejor política económica es el capitalismo. Adolfo, se fue a los chanchos. Pero además, escúchame, es la primera vez en la historia argentina que la progresía está conducida por multimillonarios. ¿No te parece una contradicción esa? Sí. Totalmente. Totalmente. A ver, si Santucho y los compañeros tenían algo muy en claro, era una cuestión de ética y moral. La izquierda era ética y moral. No metías la mano en la lata, no te hacías el pícaro con la mujer del amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Que eran reglas tomadas básicamente de los criterios y el sentido común del barrio. Sí. Exactamente. A ver, cuando yo era pibe, vos veías un tipo en la cara, vos veías un tipo, salía una amiga, y en general las amigas nuestras salían con pibes que eran de la barra. Al día siguiente, todos le preguntábamos, y che, ¿y cómo te fue? Pues iba, si ella decía, bueno, el tipo se propasó, íbamos a charlar con él, categóricamente. ¿Está claro? Sí. Al menos en once era así. Sí, entonces hay una cara, que bueno, el mismo otro tipo de cosas, los chorros no choreaban en el barrio. Exactamente. Puedo seguir agregándote un montón de cosas, no era un mundo ideal, era un mundo con muchísimos problemas. Y lo llamaban códigos. Exactamente. Pero había una cuestión ética y moral que era importante, y que en ese sentido el gran mérito del PRT fue que lo que decía lo trataba de hacer. Muchas veces lo hacía. Entonces, digamos, no eran palabras en vano, sino que cumplía. Esto era una cosa que se valoraba. Claro. Y después trabajar con la familia. Totalmente. El primer frente era tu familia. Porque si no confedecías ni a tu tío, viste. Tal cual. Fíjate una cosa. Una vieja obrera de Salta, ¿sí? Me dice que ella no creía en la política. Me quedé mirándola. ¿Cómo que no creía en la política? Si vos eras del PRT. Lo que me estaba diciendo no es que no creía en la política revolucionaria. O sea, no creía en los políticos tradicionales. Y la política de los revolucionarios no era política tradicional, era política para el pueblo. Exactamente. O sea, ¿qué definición que se mandó esta mujer, eh? Claro. Lo que pasa es que la política tradicional, quizás hoy está mucho más arraigado, ¿no? El tema que hoy la mayoría de los políticos ven todo como un negocio. De todo quiere hacer un negocio. Y en sí la política venía para solucionar los problemas de la gente, no para hacer negocios para uno. Esa es la diferencia. Se perdió éticamente, se perdió todo. Hola. Se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Tenemos tiempo de llamarlo de vuelta a Carlos. Bueno, mientras que Carlos lo llama, nosotros conversamos un poquito. Es muy interesante, porque nosotros hoy estamos reivindicando a Santuccio y al PRT como organización, y no como un organismo militar. Exacto. Tenía su pata militar porque toda acción genera una reacción, y la reacción a la represión de las dictaduras fueron armarse, formar una columna armada. Pero había otra ideología, había otro concepto. No la pudimos contar tampoco, porque esto que dice Pablo, que el terror anidó después en los militantes sobrevivientes, fue así. Por eso fue muy difícil después contar lo que había pasado. En el caso mío, que yo estaba en el Centro de Solidaridad, por ejemplo, que era como la Cruz Roja, digo, la Cruz Roja, como lo mismo, ¿viste? El aparato militar, vos lo necesitabas, por ejemplo, si querías ir a una cárcel, o si querías hacer un traspaso de un chico, digamos, de los padres, por ejemplo, que venían de la Compañía del Monte para la protección, pero no es que estaba militarizado todo. Bueno, ahí nos hace enseña de que estamos conectados nuevamente. Hola, Pablo, se nos cortó la comunicación. Hola. Se nos cortó, bueno. Sí, la culpa debe ser mía. No. Hay que conseguir celular nuevo. No, la culpa es de los teléfonos, que andan como quieren. Nos cobran como si fueran buenos. Pero después andan como quieren. Bueno, seguimos escuchando, que está muy interesante. No, no, lo que yo decía es que... Vos fíjate una cosa. Cómo la derecha aprendió de nosotros, ¿sí? Nosotros en el año 70 agarrábamos y decíamos... A ver, ¿por qué el teléfono no funciona o los hospitales no tienen recursos? ¿Vamos? Y la respuesta era... Porque el capitalismo quiere hacer ganancia con esto y lo saquea, retasea, corrompe, etc. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál era la solución? Revolución. ¿Vamos? Bien. Veinte años más tarde, con carritos Menem, yo me acuerdo bien, sacaban una publicidad donde el nene se enfermaba de una familia. El padre salía corriendo desesperado a buscar un teléfono. No había, no había, no había... Respuesta, no hay teléfono. ¿Por qué? Porque es estatal. Si fuera privado, habría teléfono. ¡Chao! Y la publicidad para el negocio era. Claro, es el mismo esquema explicativo que el nuestro, o sea, no lo robaron, sin pagar derecho de autor, ¿sí? Con una diferencia que la conclusión de ellos es que había que privatizar y profundizar. Es lo mismo que te dicen el día de hoy. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la Argentina? No hay confianza en los mercados. Me estás tomando el pelo. Para empezar, no es tal cosa como los mercados, son empresarios. Segundo, los empresarios en la Argentina han hecho guita a lo pavote. Pero no un poco, a lo pavote. Se la llevan a cuevas fiscales para no pagar impuestos acá, porque si tuviese esa guita invertida acá, pagarían impuestos y no habría déficit fiscal. Así de sencillo sería. Totalmente. Le echamos la culpa. El gobierno es malo porque el Estado es grande y es malo, ¿no? Los que son malos son los empresarios. ¿De qué confianza estamos hablando? Estamos hablando de los subsidios. No, un horror. Yo estoy de acuerdo, los subsidios están mal. ¿Está claro? Empezando por los subsidios a los empresarios. Los que cobran subsidios por los cuatro costados. Digo, todo el mundo menciona el subsidio al desempleo. ¿Y los otros tipos? La vasta mayoría del subsidio en la Argentina es a la empresa privada. Entonces, digo, hablemoslo bien. Ellos, vuelvo a insistir, ellos han aprendido. Vos fijate una cosa como hacen escándalo con algo que era justo, que es la cultura del trabajo. La dignidad del trabajador. Si te dan subsidio, no tenés dignidad porque no trabajás. Bien, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Pero no hablan nada de los otros subsidios. Tampoco hablan de generar trabajo. Es falso. ¿Está? Entonces, nosotros teníamos otra concepción del mundo que venía de una cultura de la sociedad argentina que había existido durante cien años. que era la dignidad del trabajador, la desconfianza a los ricos, si sos rico por algo será, el trabajo colectivo. ¿Sí? Por eso insisto, con todas las cosas excepcionales que tenía Mario Roberto Santucho, la más excepcional, que nunca nadie menciona, es que era un tipo que funcionaba en colectivo. ¿Está? ¿Está? ¿Por qué? Por una razón simple. Porque nadie, por brillante que sea, tiene claro todo, todo el tiempo. ¿Está? Eso. Claro, y por eso los órganos directivos eran todos colectivos. ¿Eh? Eran todos colectivos. A veces funcionaban mejor, a veces funcionaban peor. Pero... A veces faltaba capacidad porque además estaban llenos de gente joven. Exacto. Además, pues digamos, pensemos, yo me acuerdo mucho de Norberto Rey, el nono. Sí. Sí. Que le decíamos el nono. Él no tenía 40 años. Un viejo. ¡Wow! Sí, claro. Y después el resto teníamos 25, 20. Claro, exacto. Entonces, nos faltaba experiencia política. Es decir, cuando Santuccio dice el problema del PRT es la insuficiencia de marxismo, no es un problema, es una insuficiencia de no haber hecho suficientes cursos de Marx y el Capital. Es una insuficiencia en el sentido de la experiencia política de poder aplicar una cantidad de criterios a entender la realidad y cambiarla. Eso. ¿Estamos? Estamos. Pablito, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo. Menos mal porque hablo demasiado. No, no. ¡No! Tendríamos que tener un programa más largo. Esa es la realidad. Nuestro programa es muy corto. Hay que seguir analizando todo esto, Pablo. Me parece, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Me parece que no está analizado. No, no. No, no. Es que parte de mi queja es que no hay... Necesitamos hacer un balance profundo, autocrítico y real de esa época para poder construir una alternativa que necesariamente va a ser distinta porque han pasado 50 años. Claro. ¿Está claro? Pero que necesariamente se va a construir sobre esa experiencia. Entonces, no podemos calcar la experiencia. No. Tenemos que transponerla, llevarla al día de hoy. Listo. Nada más. Bueno. Un beso a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.